La imagen de esta obra de la artista que quiere emplazar precisamente ese monumento a Néstor Kirchner que está construido el pedestal con los duros elementos que se hallan en la provincia de Santa Cruz como el carbón, el hierro, la madera. Estábamos pensando que a los pocos días de muerto Néstor Kirchner, todos pensaron que debía tener un lugar especial en ese cementerio tan al sur, en Río Gallegos. Y estamos viendo las primeras imágenes del mausoleo donde descansarán a partir de hoy los restos del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. La estructura se encuentra en el cementerio de Río Gallegos, en Santa Cruz, donde a las 9 está previsto que comience la ceremonia íntima de la que participará la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, junto a familiares y amigos. A partir de las 2 de la tarde se va a permitir el ingreso al lugar de quienes desean rendirle homenaje al hombre que supo impulsar y liderar no solamente un cambio de modelo económico y social a nivel país, sino también la unión regional a través de la UNASUR. El mausoleo constituye una edificación de más de 10 metros de altura y 600 metros cuadrados de superficie, donde se destaca un vitró realizado por el artista plástico Andrés Camaño, ubicado en el centro del techo. El vitró que dibuja una escarapela permitirá iluminar con los colores celeste y blanco el ataúd donde descansarán los restos del expresidente. También podrán observarse fotografías de Néstor Kirchner en distintas etapas de su vida y obras realizadas con distintos materiales que recuerdan su rostro. Alrededor del mausoleo, rodeándolo, puede observarse una plaza seca con la figura del mapa de la República Argentina, los escudos de todas las provincias y las Islas Malvinas. La antorcha de fuego, también ubicada en la entrada, permanecerá encendida siempre en homenaje a su recuerdo vivo y a su legado. Gracias por ver el video.